qué tal amigos por aquí estamos en un lugar bien bonito hemos venido por aquí por el puerto de mazarrón a estas playas maravillosas miren por aquí este lugar como está de bonito esto es una partecita de una playa aquí en puerto de mazarrón que esto pertenece a la región de murcia porque esto es bastante grande lo que es el puerto mazarrón y tiene varias varias lugares lo que es de playas y entonces esto es un un pedacito de lo que estamos aquí mostrando de lo bonito que es de estas playas no hay mucha ola y esto está una belleza está el agua bien cristalina hoy domingo si hay un poco más de gente porque claro hoy domingo viene mucha gente para acá a disfrutar lo que es el verano y hoy vamos a pegarnos por aquí una caminadita y aparte de eso nos vamos a ver cómo va cómo va el tema del agua no a pegarnos un pequeño chapuzón y aparte de eso nos vamos a pegarnos una caminadita por ahí para ver cómo está el ambiente aquí en estas en estas playas una partecita de aquí de estas playas maravillosas de aquí de mazarrón ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!